¿Qué es la guerra de Irak? El problema de golpear a estas organizaciones es que al golpearlas se desmembraron muchas unidades y esas unidades siguieron vivas y empezaron a ejercer otro tipo de criminalidad que es tremendamente predatoria y que le ha costado la vida a muchos. El desastre que creó Calderón va a tardar muchos, muchos años en repararse. En principio tú no puedes llegar y ponerte a darle de palos a un avispero sin pretender que las avispas te piquen. Y eso es lo que hizo. Una guerra irracional para tapar un fraude electoral que ha costado millones de vidas, millares de vidas en México. La guerra de Calderón algún día lo juzgarán por irresponsabilidad absoluta de la manera como la planeó, de la manera como la lanzó. Con un sistema policíaco corrupto, con pactos con una parte de los narcos, con un sistema carcelario que no sirve, con un sistema de administración de justicia que no funciona. Con eso inicias una guerra, no era nuestra, era una guerra de los gringos, deja que se la echen ellos. Creo que como ciudadanos resistimos, estamos resistiendo. A los que no nos matan, a los que seguimos vivos, estamos resistiendo y organizándonos como podemos. Pero yo pienso que el clima lo tiene que poner la autoridad. O sea, un clima de encuentro, de diálogo, de redes, de comunicación, de ayuda mutua, de inteligencia, de en fin. Y hay tal desconfianza, porque al estar coludido el crimen organizado con la autoridad en distintos niveles, pues hay mucha desconfianza. Nuestras instituciones no son incapaces de encontrar la verdad. No pueden y no quieren. Entonces, es un momento donde las cosas van empeorando y tendría que haber un cambio, un cambio de que es un gesto para mí. Un gesto que tiene que haber de confianza, crear algún sitio de confianza para empezar a comunicarse y entablar otro tipo de diálogo. En términos militares, es uno de los grandes fracasos que ha dado la historia de la guerra, porque Estados Unidos perdió 47 mil soldados efectivos en Vietnam y cerca de 110 mil en Normandía en el desembarco para la Segunda Guerra Mundial. Lo que necesitamos es que las personas que están involucradas, coludidas y que saben perfectamente bien el tamaño de sus culpas, sepan que algún día la historia no los absorberá. Lo que visualiza es que en México, digamos, el poder es ya una combinación entre poder civil, el ejército, la policía y el narcotráfico y que pueden tener motivaciones financieras, motivaciones políticas y que están actuando como un poder contra la población. Y entonces uno se pregunta si la guerra contra el narcotráfico en realidad no era un programa de limpieza de población para que entrara la inversión privada. Creo que finalmente el discurso de Calderón y el de Peña de que se está luchando contra algo llamado crimen organizado ha caído por su propio peso, fue una verdad histórica tal cual. Cayó por su propio peso y lo que reveló más bien fue una estrategia que se necesitaba mover población, comunidades sobre todo, que son las más arraigadas, para poder invertir en industrias. Es complicado, creo que todavía no sabemos del todo bien qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años y creo que han pasado muchas cosas distintas. Tendemos a englobar toda la violencia que ocurre en el país y muchas otras cosas con el nombre genérico del narcotráfico y con eso se aclara poco. Yo tengo la idea de que no hay una explicación única, ya sí lo dije, sino que coinciden varios factores en esta violencia. Sin duda, claramente, en el año 2008 salta la tasa de homicidios de una manera absolutamente improbable. Ese tipo de aumento es insólito por la escala en la que se produjo. Es el tipo de incremento en la tasa de homicidios que se produce en una guerra. Pasamos de una tasa de 8,5 o 9 a una tasa de 15, 20 y 25. Ese aumento es absolutamente improbable, insisto. El único factor que explica que en el conjunto del país saltase la tasa de esa manera es la presencia de los operativos federales. No es evidente que el caso de los 43 normalistas desaparecidos es un claro ejemplo que es una guerra fracasada, una guerra que el gobierno en realidad nunca quiso dar. Es una gran simulación. Cuando tenemos a militares que están al servicio de la sociedad, se supone, y esa noche del 26 de septiembre salen a las calles para servir al capo que controlaba la zona, es una clara muestra y una clara prueba de que esta guerra es una guerra fallida y es una guerra hipócrita que en realidad nunca ha comenzado. El gobierno de Felipe Calderón, no hay que olvidarlo, dejó miles de muertos, más de 120 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto va por esa misma ruta. Yo veo simplemente un modelo de partido porque es la mafia la que controla México. No son los presidentes de la República, son los criminales los que deciden cuando hay paz y cuando hay guerra en este país. Me parece que es fundamental seguir reconociendo que las y los periodistas quienes estamos en los medios tratando de documentar la realidad, nos encontramos entrampados en medio de la colusión de la narcopolítica y el crimen organizado vinculado ya con medios de comunicación. Y esa es en este momento una de nuestras batallas y es una batalla sin duda prohijada por Felipe Calderón y todo su equipo de gobierno. Y por supuesto la militarización y el Estado policíaco son un subproducto de las políticas de Felipe Calderón.